¿Cómo están señoras y señores a través de Titanio Records y Titanio Regional? Un aplauso porque ya estamos iniciando el desestrés de la comadreja, señoras y señores. A través de Titanio Regional, Titanio Records y por supuesto en YouTube y Periscope. Estamos completamente en vivo. Comience a compartir a partir de este momento y quédense con nosotros porque hoy viene música calientita. Y esto es literal, de tierra caliente. Así es que vaya preparándose. Hoy tenemos grandes invitados, notas por supuesto, para que usted se vaya comenzando a acomodar ahí el fin de semana en estas vacaciones, este momento tan bonito, tan divertido. Hoy por eso me viene todo fodongo, porque dije, pues sí, que nos arreglamos. Son vacaciones, qué fregados, ¿no? Entonces, quédense con nosotros. Pero durante el programa está la señorita, la carismática, la guapa, que viene a entregar todo su talento en este maravilloso y cultural programa del desestrés de la comadreja. El aplauso para recibirla. ¡Azuri! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, mana? Bien, mano. Que no choquen los micrófonos, que nos regañan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por iniciar esta semana con nosotros, ya semana de vacaciones, Miguel. Y es lunes. Y es lunes. Y ya están diciendo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué andan ustedes metidos? Pero hasta debajo de la cama nos metemos. Exactamente. Así que pónganse cómodos y disfruten de este programa que hacemos con muchísimo cari... ¡Miguel! Con muchísimo cariño y que tenemos aparte unos invitados buenísimos, Miguel. Buenísimos, que ya le dieron ahí su bienvenida a la Suri. ¡Ay, pobrecita de mi Suri! Y bueno, redes sociales, estamos preparados. Compartan, por favor, y comiencen ya a escribir sus saludos, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que platicar. Así es que yo digo que lo que nos truje, Chencha, de una vez... Exactamente. ¿Cómo va? Para no se espera a la gente. Fíjate que me encantó, este... Ahorita vamos a hacer una mecánica con ellos porque traen su... No sé, los grupos, vamos a preguntarles porque entre más Shakira, más brillos le pongan al saco, no sé si resaltan más o andan peleándose entre los grupos. Lo hacen más, Miguel, claro. Bueno, y me encantaron sus botas, bien picudotas. Señoras y señores, aquí está una de las agrupaciones consentidas que desde cuándo habíamos quedado en traerles. Y aquí está porque vienen a bailar. ¿Sabes el zapateadito? Claro. Sí, en las borracheras que te pusiste el fin de semana. Por ejemplo. No, Miguel, no me quemes. Vamos a zapatearles sabroso. Señoras y señores, aquí en el Desestrés de la Comodreca, el grupo... ¡Trayecto! ¡La Autenticidad! La Autenticidad Las flores del jardín se han marchitado. Las rosas se están deshojando como mis ojos cuando estoy llorando. Llorando porque tú no volverás. No volverás porque tú ya estás manchada. Con otro hombre, siendo mi amigo, me has tradicionado. Ahora estoy solo, pero así yo soy feliz. La Autenticidad No volverás porque tú ya estás manchada. Con otro hombre, siendo mi amigo, me has tradicionado. Ahora estoy solo, pero así yo soy feliz. Ahora estoy solo, pero así yo soy feliz. La Autenticidad Oiga, muchas gracias. Estamos ya iniciando y queremos que comiencen a compartir ya a partir de este momento. ¿Ya compartieron allá el grupo ya los muchachos? Ya también. Muy románticos y todo y tal la onda. A ver, queremos ver que saquen los celulares. Sí, porque no veo celulares en la mano. Aquí no hay problema, aquí nadie lo regañe. Acá están los celulares. Compartir. Pero a compartir, muchachos. Ahí va la clave del wifi. Dicen, sí, aquí tenemos el celular. En lugar de que digan, sí, vamos a compartir. Ya lo están compartiendo. Ya lo están compartiendo. Compártelo. Tienen como 24 mil mujeres. Díganle a todas. Por eso, ¿no? Ajá. No les saque. Pero bueno, oigan, salud para todos ustedes que en este momento ya están compartiendo amablemente nuestro maravilloso programa El Desestrés de la Comadreca. Gracias a todos, en verdad. Y tenemos ya saluditos porque ya ves que luego nos quedamos atorados, ¿no? Sí. Como en el baño ahí, como en la semana pasada. Pero a ver, tenemos ahí, ¿quién? Dice, saludos para Saúl Juárez. Ajá. María Guadalupe. Hola, comadreja. Bonito día a todos. Oye, pero te saltaste el del Diego Bajista. ¿O Batista? Batista. Dije Bajista. Francisco solamente. Francisco en el bajo. María Carmen Rivera. Saludos. Mi tía es la primera siempre en escribir, me encanta. Ay, tía, te mando un beso. Pero por lo menos. Espérame, tía. Es la única que te quiere. Es la única que me ve en mi familia. Oye, amiga, pero por lo menos tú en mi familia ve. No, ahorita tu familia no, pero tus fans, ¿qué tal, eh? Este, dice ahí, Audonaro. ¿Así se llama? Audomaro. Audomaro. No te pases, neta. ¿Qué más? Audomaro. ¿Quién es? Sí. Saludos a Emily y Evelyn. Salud. Y a todo el desestrés desde Campeche. Gracias a toda la banda de Campeche. Pero, ¿qué significa Audomaro? O a lo mejor es este... Sí. A lo mejor es el nombre de una estética, no sé. Sí, probablemente. Algo así. Pero bueno, salud para Audomaro. Leonardo Mello. Salud para la familia Mello desde Nueva York. Gracias por vernos, eh. ¿Quién anda por ahí más? Bueno, ustedes sigan comentando, sigan compartiendo. Porque hay música completamente en vivo. Tierra caliente. Y viene el zapateado, como te dije, eh. Así es. También traen temas románticos los muchachos. Sí. Sí, sí, traen de todo. Y bueno, vamos a disfrutar ya de su siguiente presentación. ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Más música en el escenario del desestrés aquí en Titanio Records! ¡Ellos son el grupo! ¡Grupo Trayecto! ¡La Autenticidad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a pasear, hombre! Yo soy puro corazón, y nunca le espanto a nadie. Porque soy hombre cabal, no valiente, no cobarde. Me gustan mucho las hembras, con ellas soy puro amor. Siempre me gusta tratarlas como pétalos de flor. En este soy amigo de guerreros y señores. Y con orgullo les digo que viva mi tierra, mi linda región. Y con orgullo les digo que viva mi tierra, mi linda región. ¡Oh, oh, 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 oh! Nací en la tierra del sur, y no soy menos que nadie. Que venga de donde venga conmigo, somos iguales. Que esa publicidad rinco, para mí siempre es igual. Nuestra vida es lo que cuenta, y hay que saberla cuidar. Guerreros y soy amigo de guerreros y señores. Y con orgullo les digo que viva mi tierra, mi linda región. Y con orgullo les digo que viva mi tierra, mi linda región. ¡La Autenticidad! Júpula Mándale Sabatale Manelo comprar más vida, si se te ha de terminar Si la gozo cien por ciento, ¿para qué quiero otra más? Ya reconozco todo el mundo, todo el mundo es recorrido Te encuentras donde te encuentras, tu vida vale lo mismo Que eres yo soy amigo, de guerreros y señor Y con orgullo les digo que viva mi tierra, mi linda región Y con orgullo les digo que viva mi tierra, mi linda región ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Acá este muchacho como que lo veo nuevo, ¿no? Ya después de este, muchos tiempos de no verlos Está nuevo aquí pero ya está más correteado que nada ¿Eh? Muy correteado Ya vi de dónde vamos a sacar ahorita tela para cortar Pero bueno, ¿cómo han andado? Cuéntenos qué han hecho de su vida Este, han andado por aquí, por allá Sabemos que son del Estado de México Pero viajan mucho de aquel lado de Tierra Caliente ¿No? Andan, su fuerte es allá Así es, bien dicen que nadie es este, pues Nadie es No, nadie es Sin embargo, bueno, nadie es Nos vamos allá siempre como Guerrero, Michoacán Estado de México no es Tierra Caliente Por eso estamos a ver Tierra fría Hay de todo pero la gente es temperamental ¿Guanajuato es Tierra Caliente? ¡Nah! ¿Tienes Tierra Caliente, Guanajuato? Un calorón te voy a invitar en estas épocas No, ahorita sí Pero este, andan por todo, aquel lado de Arbayo, se llama Arbayo, sí Estado de México, Tejupilco más o menos Tejupilco, de aquel lado del volcán y todo el lado De elevado de Toluca para abajo, esos rumbos Son muy Tizca, Tizca también Tizcaltitlán Son muy Tizcaltitlán Tizcal Tizcaltitlán y Tizca es otro Es lo mismo, es que la gente dice Tizca Aquí es chiste local nosotros nada más Pero bueno, bailando de aquel lado, zapateando Y la verdad es que es un orgullo que grupos del Estado de México Vayan a poner el estandarte bien bonito, ¿no? De aquel lado Precisamente, fíjate que ese es lo que, de ahí, el nombre que estamos presentando a mucha gente La autenticidad, somos Tierra Caliente ¿Qué pasó con el trayecto? Somos lo mismito Yo los conozco que son el trayecto Así es Pero ya le aumentaron, ¿no? Así como que más, más este Más de caché Ya saben que está de moda la palabra fifín, ¿no? Entonces es más como que más fifín, ¿no? Ahora está como los nombres, ¿no? No sé, Brian Fernando, el que le guste ¿A poco hay un Brian Fernando? Ahora es cierto Algo así, algo así Algo así Entonces es renovar, ¿no? Algo más fresco, ¿no? Ya está Sí, así es Pues de eso y de mucho más vamos a estar platicando presentaciones Este cotorreo aquí con los muchachos que muy amablemente vinieron Que siempre son grandes amigos míos, siempre les he dicho Y siempre que les digo, vamos acá, vamos a darle ¿Que qué vamos? Vamos a darle, venga Vamos a darle Bueno, hay que darle música La autenticidad está aquí en el desestrés de la comadreja ¡Pégale bonito trayecto! ¡Dale! ¡Vá! ¡Vámonos! Te miro y todo es bonito La piel se me eriza y empiezo a temblar De veras que te necesito Sin ti mucho tiempo no puedo estar Soy adicto al calor de tus brazos Nadie te quiere más que yo Nadie te quiere más que yo La autenticidad Eres del centro de mi atención Nadie te quiere más que yo La autenticidad La autenticidad Como besarte no hay nada mejor Nadie te quiere más que yo 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 ¡Bien! 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 Qué bonita canción Nadie te quiere más que yo Te lo juro y te lo aseguro El Grupo Trayecto, la autenticidad de Tierra Caliente Oigan, salud muy especiales A todos los que están en el trabajo A los pocos que están en el trabajo A los que están de vacaciones Y que muy amablemente nos están viendo Muchas gracias Ya me los imagino ahí con su inflable Es más, espérame ¿A quién puedo agarrar de los muchachos? Inflable, imagínate Lo que se ve no se juzga Espérame, el de la bataca, que venga tantito el de la bataca El de la bataca, ven tantito, córrele El de la batería, lo ocupo para la siguiente nota Ven, córrele Siéntate aquí, pero No, no, al revés Bien formadito Alineado, alineado Acuéstate conmigo Ándale Abrázame, abrázame alrededor de mi cuerpo Es que has de cuenta Que hay mucha gente que está en la playa Con su inflable, ¿no? Claro Así me siento yo Con mi inflable Con tu llanta Entonces, a los que están ahí en casa En casa, en la playa Con el inflable, viéndonos Este, pues haga de cuenta Aquí está mi llanta Son de las llantas que ocupan luego Para cruzar al otro lado, ¿no? Qué llantota Esas de tractor, ¿no? Pero bueno, este Platíquenos de tu cápsula, por favor Oigan, pues la arroyadora Acaba de sacar un nuevo sencillo, Migue Que creo que tuvieron un como reto por ahí Porque todos los muchachos de la arroyadora Andaban con el cabello Pintado ¿Qué le pasa? Qué envidia aparte Y aparte creo que sumaron a más bandas Pero bueno Después sí vamos a ver la cápsula Estas son las tres Dale, pégale Inflable Muy bien, ¿eh? Muy bien eso de la arroyadora Y bueno, salud para todos los Este ¿Qué chiste es ese? ¿Qué trae la arroyadora? Tú que andas mucho en la... Platinado, según ¿Qué tono? Platinado, Migue Pero hay un tono, hay platinado Así como son ustedes De que azul celeste, azul claro ¿Qué platinado es? No sé, Migue Se me olvidó preguntar eso No, tamales Pero lo empezaron los vocalistas Y ya después fueron este También todos los ¿Qué es lo que quiere el Diosi De andar poniendo ahí a todos con su cabeza ese? Pues quién sabe Igual y yo Que digan que también lo traigo así de acá, ¿no? Ya estoy igual que la arroyadora Pero muy bien Ya para que se vea que no estás pelón Pues ahí están las notas del estrés Con la suricata Y bueno, tenemos saluditos a toda la gente Que en este momento, como les decía Están conectados Sigan compartiendo allá en casita En esta semana Que es de Dice mi abuelita De guardar De guardar Así dijo mi abuelita Ay, abuelita Y yo me guardé unos tacos en la mañana De guisado No sabe, abuelita, ¿eh? No sabe, pero bueno Vamos a continuar con más música En el estrés de la compadreja Saludos muy especiales para Nati, preciosa Y Pamelita Que el día de hoy Según se venían bien gritonas Y nomás no estoy escuchando Nos fallaron las niñas Ay, nuestro público está medio, medio Medio, 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 medio Lo que sí tenemos Bastante fuerte Es la música La autenticidad Está lista para el siguiente tema Y saludos para todos los clubes de fans De la autenticidad Aquí está Tierra Caliente presente Él es el estrés de la comadreja Péguenle muchachos Ay, de aquel que a las mujeres Le está el amor y el dinero Cuando menos se lo piensa Se quede en el puro cuero Por eso yo vivo rápido Sin pensar en la mujer Cariñito del instante Y no volver Y no saber No hay que estar comprometido En las cosas del querer Soltero con marido Si vuelven a la mujer Si vuelven a la mujer Y aunque me vean Y no se quede En las cosas del amor No me gusta lo corriente Con su modelo mejor Los amores más bonitos Soy como la verdolaga Nomás les pones Y no les pones tantito Y crece como una plaga Y no tienes otra ventaja Este rola me puede cantar ¿Y saben por qué está aquí? Sí, sabemos Tus maños Un aplauso a Suri Por favor muchachos Un aplauso a Suri Gracias Ahorita sí me chiflan Y hace rato Que no los estaban viendo Venieron con todo Y yo Déjalas manita Déjalas Yo sé donde viven Y su camión pasa por el borde De Sochiaca No te preocupes A rato los topamos Fue el Miguel Fue la parte ya Vas a ver Canico Alejandro Te metiste con alguien De la producción De nosotros Ahora me voy a meter Con tu producción Vas a ver Pues resulta Que esto es en vivo Dale Ay Espántate Ay Qué miedo Pero hace un rato ¿Qué tal? Esto es en vivo Déjale allá Dale Tócale Suri Abajo Abajo Tócale de guitarra Tamales Tócale el otro teclado Pégale a la bataca Pégale al bajo Habla Hola, ¿cómo están? Habla Muchachos, buenas tardes Bienvenidos Ay, corazón No me espantes Eso es tantito Habla Hola Tócale Tócale Tócale, manito Tócale Tócale, tócale Ahí está No seas payaso Ahora qué Tócale No le bajen de volumen Producción, por favor ¿Qué pasó ahí? Producción 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 ¿Qué pasó ahí? Ingeniero de producción, por favor ¿Qué pasó ahí? Ingeniero de sala ¿Quién tuvo la culpa? Diles qué pasó, hombre Se les olvidó el eliminado ¿Quién fue el de la culpa? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé, venía todo y aquí No, dime, dime quién fue Lo que pasa es que cuando recibieron nuestros instrumentos Desapareció ahí en la recepción Ah, ahora resulta producción ¿Quién quiere echarme a culpado? ¿Quién quiere echarme a culpado? En la recepción se perdió el eliminado Uy, no sabes en la que te acabas de meter ¿Quién de los chavos de tu staff fue? ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? Alejandro Ven, Alejandro ¿Estás grabando? Ven, pásate No, no, no Agarra tu celularcito Tráetelo Ven para acá, Alejandro Ven para acá, Alejandro Un aplauso, Alejandro El aplauso, el aplauso Porque aparte El staff es muy importante para nosotros ¿Cómo estás? ¿Sale? ¿Con quién estás grabando? ¿Es para tu mujer? Hola, señora Si está aquí, ¿eh? Bueno, ahí está Ah, está transmitiendo Por favor, Suri Ponle el micrófono, por favor Fíjate Pásale para acá, Alejandro ¿Por qué pasó eso del cargador? El eliminador El eliminador El cargador Es el buen staff Él es Este, ¿qué pasó? Porque también se le dice cargadores No manches ¿Qué pasó con esa cosa? Se olvidó ¿A quién se olvidó? A la producción ¿Y quién es la producción? ¿Quién es el jefe de los staff? Yo Eso, muy bien Vas a ver Vas a hacer el ruido de lo que toque él Pégale ¿Qué quieres? De conga Dale conga Hace ruido de conga ¡Dale conga! No Dale cencerro Dale este Campana ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Ay, Alejandro! No, dijiste campana Dije campana No, este tilín Dicen Este ¿Qué más tiene el octapaz? Otra conga Eres bueno Vete para allá producción Corle Ándale Es que es malo muchacho Malo Un aplauso para Ale Por favor Se la rifó Se la rifó Se la rifó Pero bueno Muchachos Redes sociales por favor Que ya nos están checando ahí ¿Quién me dice las redes sociales? Ahora sí me teaché Ahora sí Dale La autenticidad en Facebook Ahora sí que todas las redes sociales Estamos como en la autenticidad Grupo trayecto Twitter Facebook Instagram ¿Algún telefonito? Ahí este Para contrataciones Ya está apareciendo el súper ¿No? Ahorita aparece Pero Pero dale Dale 55 39 24 50 11 ¿Quién contesta? Tú también Porque vas a contestar Yo contesto Yo contesto ¿Para todo se mete? Para todo se mete Oye amigo Vamos a mandar rápidos saludos ¿Vale? ¿Va que va? Dale Para Ángel Montana Hola que tal Saludos María Guadalupe Carreón Saluda Saluda a Ricardo Bustos Dice salida Salida de Ricardo Bustos Y luego me regaña Híjole Esto quería leerlo Porque es la que me asiste En la ortografía Cuando yo escribo mal Y no sabes Cómo me regaña Igual que la ardilla Y ahora le tocó ¿Verdad? Salida dice Para Ricardo Bustos ¿Qué más? Perchito Reyes Saludos a Suri Saluditos Mándale un beso Pues es que es mi primo ¿Qué? Yo también le mando beso a mi prima ¿Sí o no? ¿Sí o no? A la prima del baterista ¿Quién más? Ahí ayúdame por favor Ah mira aquí dice Pineda Pineda Saludos desde el estado Diviana Ay canijo Para Víctor Y Ernesto Jaso Jorge Gómez Y el amigo Víctor Antonio Saludos al grupo Trayecto Muchas gracias A la señora Sara Herrera Saludos No es este No nada de ustedes ¿Seguro? Saludos 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 al amigo Luis Baez Muchas gracias Están dando ahí Saludos De Piromanía también De Zumpango Saludos comadreja Gracias ¿Qué más está por ahí Suri? ¿Alcanzas a leer? Sí, sí, verdad Sí, de Paulino López Amigos Ale y Javi Y a toda la agrupación Mucho éxito Gracias Muchas gracias Ya está En lo que regresamos Con más saluditos Más música ¿Te parece? Sí, sí, sí ¿Cuál se van a aventar ahora? Vamos a hacer una de las composiciones A propósito de composiciones Queremos mandar un saludo A todos los compositores Que pues nos han dado sus temas Entre ellos Elio González Está ya hasta Mazatlán ¿Cuál tema te dieron? Precisamente Nadie te quiere más que yo El tema que tuvimos Y que está incluso ahí Nadie te quiere más que yo Te lo aseguro Me siento como el profesor Girafales y la chilindrina ¿No es cierto? ¡Vámonos! ¡Aquí está el nuevo trayecto! ¡La autenticidad! ¡Vámonos con este tema! ¡Tú llegaste! Para todos los enamorados Son muchos cariños La autenticidad Seré capaz De tener tu cariño Porque este amor Ya no puedo ocultarlo más Pues esta vez Te metiste en mi corazón Y me enamoré Así como nunca imaginé de ti Porque tú llegaste a mi vida Cuando estaba solo Tú has llenado el vacío Que sentí aquí en mi corazón También quisiera decirte Que en esta humilde canción Que daría lo que fuera Te daría mi vida entera Por tu amor Por tu amor Y le doy Gracias a Dios Porque eres Parte de mi existencia La autenticidad La autenticidad La autenticidad También quisiera decirte Que en esta humilde canción Que daría lo que fuera Te daría mi vida entera Por tu amor Te daría lo que fuera Te daría mi vida entera Por tu amor Gracias Gracias muchachos Bravo, bravo, bravo Muchachos Oye, el público Sí me está ayudando esta vez A ver, niñas Gracias, niñas Son las más lindas Oiga, vamos a mandar saludos Súper rápido Dice Aristotero Mucho éxito Siempre para todos los chicos De trayecto Chicos, tienen sus fans aquí Muchas gracias Rodrigo Saludos Vagabundo Récord Saludos de California Rodrigo Tinoco Saludos Saludos para la gente De Tierra Caliente Saludos para mi amor Evelyn Martínez En la floresta Desde Ah, caray Cacalomacán Cacalomacán En Toluca Rosalinda Hernández Saludos de Chicago Bendiciones Muchas gracias Víctor Cuevas Mora Te quiero mucho Ah, caray, a ver Víctor Cuevas Cuevas Mora Te quiero mucho Te amo bebé Ya extraño un año ¿Qué? No, perdónenme muchachos Perdónenme Ya me trabé aquí Dice Te quiero mucho Te amo bebé Ya un hermoso año Para todo Muy equivocada Ya un hombre ¿Quién eres? No entiendo este mensaje Chicos, perdónenme Pero no entendí nada Ayúdenme Sí, sí, sí ¿Qué les parece Si nos vamos súper rápido Con la música? Chicos, ¿están listos? Claro, sí, por supuesto Ok, eso Un grupo trayecto Vamos a dar un saludazo A la gente de Guanajuato Sí, señor No vale nada la vida La vida Y no vale nada No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada Caminos de Guanajuato Cuato, que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas y no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Caminos de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado La tecnicidad Es correcto, esas canciones que te puedes escuchar todo el día Si estás triste, si estás contento, si estás de mal humor Si estás medio encabritado Oigan, aquí está este material que se llama Sueños Que está bien bonito el proyecto La autenticidad, donde vienen temas que han compuesto ustedes Temas también que son covers y al estilo único de ustedes Por eso, autenticidad La autenticidad, así es Bueno, pues vienen aquí de igual Sueños Toma, sí, es tuyo, agárralo Ya te lo quieres quedar A propósito, vamos a regalar discos Ahí traemos discos No sé cuál sea la dinámica ¿Cuánto regalamos? No sé, los que alcancen Ah, los que alcancen Si usted quiere disco de trayecto, marque Ah, no, escríbanos 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 y con que escriban Yo creo que ya Si viven por el bordo de Sochiaca Más para que otros los pasen a dejar Ya ven que por ahí Esa entrega a domicilio es más Los vamos a topar ahí al bordo Y ya quedamos en carreras de una vez Ya está Son como 50 discos 50 nada más 50 disquitos Si quieren, ahí escríbanos Quiero disco Y nos ponemos de acuerdo con ustedes Aquí la producción de Titanio Pero bueno Cabe mencionar, perdón Que te quite la palabra No, por favor, tu programa Es estrésate Retírate No, precisamente Retírate Queremos estresar Otro compositor muy importante aquí Es este El amigo Tavo Lara Ah, como que no Aquí vienen unos temas Por eso estamos muy agradecidos Con ellos Que nos den sus temas Que confíen en su trabajo ¿Fueron ahí al estudio con él o qué? Mande ¿Estuvieron en el estudio ahí con Tavo? No O nada más les mandó la rola Nada más nos mandó todo ¿Sabes qué? Chele muchas ganas Hubiera estado Hubiera estado chido Puro Vips Puro Vips Este cuate Nos citaban en el Puro Vips Es correcto Y ya tenías que pagarle ahí tú, ¿no? Pues ahí le daban ¿Cómo está? ¿Saben qué? Y aparte Tavo hubiera estado chido Si se encontraran en el estudio Para hacer Habían de decirle Al buen Tavo Lara Le mandamos un fuerte abrazo No, un saludazo Una gran persona Y gran artista Y aparte las voces de ustedes dos En conjunto Se oyen bien bonito Una canción No, la verdad Es que tengo Es con premios de mi abuelita La próxima semana Y quiero llevarle Quiero llevarle serenatas Se lo adelantamos Por ser saludados Como que se lo adelantamos a tu abuelita No te pases Cámate Su felicitación También los vistios Y también viven en el bordo de Sochaca Aguas Hay canciones Ay mamacita Hay canciones Por la luna ¿Qué pasó? La colonia del sol En la del sol Saludos niño mix Hay dos voces bien bonitas Quiero que se meten algo en capela Ustedes dos Una canción que digan Esta Hagan de cuenta que la comadreja Está Pero así Mega dolorido Así con ganas de ahorita Sotarlo en el suelo Así Pero a capela Nada más chequen Qué bonitas voces ¿Ya se pusieron de acuerdo? Me vale Dice Y una Y dos Busco otro amor Y un Dos Tres Venga Busco otro amor Que te quiera más que Dios Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como Dios Qué bonito El aplauso El aplauso El aplauso Se lo juro Ve mi piel cámara Se le puso chida Mira nomás En serio Se le encueró el chido A ver Hasta así Qué bueno que se me chinan las pompas Porque se enchinan y se hinchan Es correcto Qué bonito La verdad Un aplauso para ustedes mismos Por favor Muchas gracias Son de los grupos Que he reconocido siempre Con voces maravillosas Y cada vez que vayan ustedes En las presentaciones del grupo trayecto Chequenlos por favor Escuchen la música Siempre lo he dicho No nada más vayan a bailar Ponganle atención a los vocalistas Ponganle atención al teclado Ponganle atención a las percusiones Mucha atención Demasiado Es más Si a su evento Van con estas percusiones No son trayecto Somos los dos Son los piratas Son los piratas No debe sonar la percusión Para que sea trayecto Ándale Correcto Ya sabe Cheque Y tiene que ir cable de color rojo Si va otro cable No son ellos ¿Saben qué? Ya estuvo bueno canal Ya diles Ya estuvo ¿No? No fue mi culpa Fue del Martino Como se llama aquel Pero bueno Señores, señores Queremos más música Aquí está El desestrés de la comadreca Titanio Records Conectes Salud para todos Gracias a los que están En estos momentos en vivo Con nosotros En YouTube Gracias Vámonos Aquí está La autenticidad Péguenle Suéltale Va Vámonos 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 Bonito Tema Algo sabrosito Para bailar Ándale Rico Rico Y hasta me veo Saludazos a todos A todos Alguero le dicen Tema La opción Alguero le dicen Oye La opción La opción El güero se culebreaba Y en parte Salía corriendo De la pena Que le daba Que lo había visto Comiendo El güero se culebreaba Y en parte Salía corriendo De la pena Que le daba Que lo había visto Comiendo Lguero Buerinche Matala, chiquiche Con el palo yo con el trinche Suero berinche mata la chinche Con el palo yo con el trinche Suero berinche mata la chinche Con el palo yo con el trinche Suero berinche mata la chinche Con el palo yo con el trinche Y los saludos para toda la gente bonita del beijísimo estado de Michoacán La gente de Puebla La gente de Tlaxcala Saludos No se diga Oaxaca, sí señor A nuestra gente beijísima del estado de Puebla Con sabor, ánimo El güero cuando va a bailar, baila bien de cachetito Y claramente lo dice que así se siente bonito El güero cuando va a bailar, baila bien re pegadito Y claramente lo dice que así se siente bonito El güero se culebreaba y en parte salía corriendo La pena que le daba que la ambiano hizo corriendo El güero se culebreaba y en parte salía corriendo La pena que le daba que la ambiano hizo corriendo Pero güerinche mata la chinche 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 Súmale sabor Con la autenticidad Claro Para toda mi raza bonita De todo el estado de México Saludos Báilale comadreja, báilale Que te más grande Más Ahora güerita A bailar Saluditos paisanos Guanajuato Ahí te vamos Ahí te vamos A la raza bonita Desde los Estados Unidos Saludos paisanos A la raza bonita del estado de México Tegucito Saludos Saluditos paisanos 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 Es que este No puedo abrochar mis zapatos No Agárreme tú Es que luego me regañan la producción Es por eso las ventajas de ser chaparritos Es correcto Las jirafas Nada más Chócala Nada de bien Ya me imagino a aquel Cómo le hará para abrocharse los zapatos No pues ahí estamos Nada más de los bubblegummers Los que se meten así ¿No? De volada El grupo trayecto A la autenticidad Saludos 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 Qué bonito Oye Que por cierto Te metiste Y me comentaste Oye que se van a Estados Unidos Exacto Ya se van Ya se van Aquí el amigo Eduardo Es el que puede dar datos Todo eso Porque no ha hablado El día de hoy Es el animador Pero te voy a decir algo Se nota que disfrutan su trabajo Porque además aquí estaba bailando Bien contento Pero ya oíste Que es el animador Y no habla No lo que pasa es que bueno Al artista hay que dejarla Que actúe Ya agarraron sus barbies Ya vámonos Ya cada quien sus barbies No Sí El artista Sí el que debe de agarrar Los barbies El otro Él es el que debería Es el afectado Es la parte afectada Aquí está el artista La parte afectada Pero a ver Si así es por ahí Ya estamos ahí Arreglando todo el papeleo Bueno Como ustedes ya saben Lleva un poquito de tiempo Pero ya Primero Dios vamos a andar por allá Así es que bueno Así nada más depende De las de allá que nos sigan Oye que este canijo dice El que sabe los datos es acá Y habla él Terminó diciendo él Uno quiere que brille también Hombre Pero a ver A ver ¿Tienes algo que decir De la onda de Estados Unidos Por favor? Ah por supuesto Mira algo muy sencillo ¿No? Este Pues ya estamos ¿Cuál sencillo? En Estados Unidos Por favor Díganle que no es sencillo Si fuera sencillo Ya estuviéramos allá Hombres Estamos en espera Estamos en espera Siento que a alguien No le van a pagar bien En el próximo evento Ah pregúntame Es algo muy normal A ver Acércale el micrófono A ver ¿Qué dice el caimán? ¿Qué? Y se lo pasa al otro Ni tan sencillo Porque cada quien va a pagar su boleto Ah bien fácil Es bien fácil Lo que uno paga Ahí de Metro Patitrán De Chimalabacá No pasa nada No pasa nada Pero entonces Estamos en pláticas Para irnos a Estados Unidos Es correcto Ya estamos en trámites Primeramente Dios Incluso ya por ahí Están ya lo que es Las casas productoras Ya solicitando Más sin embargo Bueno el papeleo Como les comentaba Nada más estábamos esperando Oye Miguel Lo volví a interrumpir Ya se estaba animando A hablar y otra vez No es que Mira Yo lo conozco Cuando él está en aprietos Hay que auxiliarlo ¿Cómo se llama tu muchacho? Alejandro Este Alex ¿O a quién está por ahí? A Anel El señor Leo Este Hijas de su Sigue Sigue Tú sigue Muchas felicidades A la comadre Que está cumpliendo años Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Y venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y las lagartijas Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Le cantamos Y ayer amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció No manches La plaza Muchas felicidades ¿Y qué? ¿Quién cumpleaños o qué? Muchas felicidades Comadreja Pues ya desde el primer programa Acá dijiste que hoy iba a ser tu cumpleaños ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Anticipé? ¿Cuándo anticipé, jefe? ¿Cuándo dije yo? Yo nunca dije que iba a ser mi cumpleaños ¿Cuándo dije? En la borrachera del... Desde el primer programa Oye, pues este... Oye, gracias Feliz cumpleaños, carnalito Que te la pases bonito Déjenme presentarle a mis dos princesas Aquí están Les doy beso a las dos Que fue tu idea de ellas, ¿eh? ¿Fue idea de ellas? Sí Híjole Ay, este... ¿Cómo? Gracias Gracias, mis amores Gracias No sé de quién fue la idea Felicidades Pero gracias Oye, Titanio, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué hice yo o qué? Muchas gracias La verdad es que estoy descumpliendo años Estoy entrando en los 18 Ay, gorenazo Gracias Pásele la receta Ya, oye Pásele la Z, ¿cómo que la Z? La receta, carnalito Perdón Yo no fui No, no, gracias ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡No! Sí, sí Estoy hablando de... No, pero así no tienes que dar tú la mordita, Miguel ¡Fue a mordida! Ok, mordida Sí es mordida Ya me dijo Fíjate, me está diciendo Ahí tengo en el pronter Dice Gerardo Si le cae tantito chantilly a la alfombra Allá tú, Manuel Pero no tiene por qué pasar solamente Nadie te va a aventar ahorita Ahorita No, y aparte Chequen lo que está ahí ¡Mordida! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? El micrófono ¡Lo hizo! El micrófono Se llamaba Se llamaba la comodera Lo que pasa es que el pastel huele feo Ya, ahí está Pues muchas felicidades Que te la pases súper bien mañana En compañía de todos tus seres queridos Mañana desde ahorita ya lo estamos festejando Gracias al día preciosa Porque seguramente tuvo algo No sé quién tuvo que ver Pero gracias ¿No? ¿Quién fue? Muchas gracias Qué bonito Qué bonita sorpresa Y este trayecto Y ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Ya estamos listos para irnos Ya, ¿verdad? ¿Ya? ¿Nos vamos? Es que no, no, no veo la hora, Miguel Me acuerdo, me dicen Producción Producción ¿Qué hora es? Porque ya me tardé aquí Ya, ¿verdad? Eh, va que va Vámonos a musical Y regresamos a despedir ¿Les parece? Ahí está Qué sorpresota Gracias Vámonos Grupo trayecto Ellos son la Autenticidad Dale, pégale Sueños Benditos los sueños Que tengo contigo Veniendo el momento Cuando entre la gente De pronto Te vi Vivo Tan ilusionado Que hasta me he olvidado Que tengo más años Que tú eres mañana Y llorar de ti Pero ¿Qué voy a hacer? Si los dos Nos gustamos Aún al solo mirarte Despierta Ni chiquito Despierta El deseo Debes dar Tu piel Pero ¿Qué voy a hacer? Si los dos Ya Encontramos Esa magia Perfecta Donde De inocencia Y con experiencia Nos bebemos La piel Sueños Benditos los sueños Que por ti Yo encontré La Autenticidad Vivo Tan ilusionado Que hasta me he olvidado Que tengo más años Que tú eres mañana Y yo Tarde Cris Pero ¿Qué voy a hacer? Si los dos Nos gustamos Con tan solo mirarte Despierta Y no despierta El deseo De estar En tu piel Pero ¿Qué voy a hacer? Si los dos Ya Encontramos Esa magia Perfecta Contre tu Inocencia Y con Inferencia Nos bebemos La piel Sueños Sueños Benditos los sueños Que por ti Yo encontré Buenito Gracias muchachos Muchas gracias Muchas gracias Qué bonito haberlos tenido aquí En nuestro programa En el programa de todos ustedes Gracias a toda la gente Que compartió Gracias Grupo Trayecto Próximas presentaciones ¿Quién me las dice? Rapidísimo ¿Quién? 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 Oaxaca Os para Oaxaca Para Puebla Pichacán Os a Guanajuato Así que por ahí nos están Esperando la gente Tlaxcala Fíjate que Tlaxcala Que un grupo de Tierra Caliente Llegue Es porque es auténtico Por eso está la autenticidad Un aplauso Porque la verdad En Tlaxcala Toda el área ya es sonidera Lo sabemos Y hay muy poco Material para bandas Para Tierra Caliente Para norteños Esto de aquel lado sonidero Y felicidades Porque están llegando de aquel lado Muchas gracias Muchas felicidades Muchas gracias por estar aquí Por acompañarnos Por traer esta música Por ponernos a bailar Y por el susto Y por qué Antes de irnos Antes de despedirnos rapidísimo Que le enseñen a bailar zapateado Porque me dijo Es que yo no sé Miguel Yo no sé Es muy fácil A ver un poquito Ahí se le va Ahí le va Es algo muy normal Paso uno Zumba 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 Producción No me tardo No me tardo No me tardo Vente Vente Nos vamos con algo sencillito Entonces empezamos Ay no me queda Ay no me queda Está muy flaquito Cálmate Dale 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 Venga el sabor Zapatellele mija Para que venga ese mío Uno Dos Uno Dos Eso Fuerta 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 Échale compadreja Que te vas ¿Dónde? Más Eso Ya 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 Muchachos ¿Qué tal? Me contratan Me contratan Claro que sí Vamos a los bien a él ¿Qué estoy sudando? Oigan un aplauso Al grupo Treyek Gracias 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 a todos ustedes Por haber compartido Nuestro programa Gracias al grupo Treyek Gracias Es la producción A todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado aquí Por compartir el video Por dejarnos sus comentarios Se van a ir de vacaciones Cuídense mucho Disfrútense ¿Ustedes se van de vacaciones muchachos? Sí, así es Vamos a trabajar Ah, muy bien Gracias al buen amigo Reyes ¿Qué se llama? Se me va siempre su nombre Pato Al Pato Reyes A mi ardilla preciosa Mis niñas Por eso es que el día Me acompañaron en el programa Gracias Una producción de Titanio Records Y por supuesto Titanio Regional Nos vemos el jueves Lo van a pasar a las 7 Para que vean este programa Otra vez ¿Sale? Nos fuimos muchachos Adiós Muchas gracias Hasta la próxima La autenticidad La autenticidad Adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!